De acuerdo a lo que hemos conversado con los asociados de AJIEP, que es la Asociación de Jugenia de Instituciones Educativas Privadas, el promedio que se estima aumentar es entre 20% y 35%, variando incluso de acuerdo a los niveles de cada institución. Esto también tiene que ver con el incremento de absolutamente casi todo, la inflación que está superando un poco más del 50%, hablan, a fin de año. Esto también, obviamente, llegó a los colegios privados. Así es, además tenemos todavía que esperar las paritarias. Si bien no tenemos toda la información para establecer el valor de las cuotas, uno más o menos estima, de acuerdo a una metodología, un mecanismo con el que ya viene trabajando hace años, y que se ajuste también, digamos, a la expectativa de los padres. ¿No hay o existe, consulto bien, algún ente regulador que vea cómo marcar el incremento de las mismas, digo, en los colegios privados? En el caso de los colegios que no están subvencionados, cada colegio lo estima de acuerdo a su situación presupuestaria, de acuerdo a la proyección que haga financiera del establecimiento para el año que viene. En los colegios subvencionados se maneja de otra manera, obviamente, se lo sabe. Para los colegios subvencionados hay una ley que regula estos montos, sin embargo, bueno, vemos en la realidad que estos montos a veces exceden lo que marca la ley. ¿Y la pandemia cómo cayó? Digo, en esta institución particularmente, o en muchas, ¿tuvieron que emigrar muchos alumnos por el tema de la pandemia, la complicación también laboral? Bueno, la pandemia realmente ha marcado un momento de mucha inestabilidad a nivel económico y financiero en las instituciones en general. Y el promedio que se ha establecido y que hemos compartido entre los asociados ha sido más o menos entre un 5 y un 15% variando en las instituciones. De los chicos que se fueron. Así es. De este porcentaje que te menciono, la totalidad habla de motivos económicos. Bueno, ahora con la regularización y prácticamente la vuelta a la normalidad con protocolo, ¿esto se estabilizó? Bueno, sí, esto de alguna forma es un panorama muy esperanzador porque las familias sin duda han apostado a estas instituciones. De hecho, han sostenido y se han esforzado porque también han pasado situaciones, bueno, muy difíciles como en toda la sociedad. Y sin embargo, se han tratado de sostener y estabilizar. También desde las instituciones se han contemplado situaciones particulares que han permitido de pronto tener, bueno, modos de financiamiento, bueno, y formas de algunos tipos de becas para algunas familias de acuerdo a las situaciones particulares. Bueno, para el 2022 entonces un incremento de un 30% y por ahí la mayoría de los colegios privados tienen esa promoción de si se inscribe al alumno antes de que termine el año puede tener algún descuento, ¿no? Así es, por lo general las instituciones siempre establecen que hasta cierta altura del año hay un descuento en la matrícula y de acuerdo a las formas de pago ya lo establece también cada uno los descuentos que puedan haber.